Somos una asesoría contable fiscal laboral, estamos especializados en contabilidad colaborativa, lo que significa que ayudamos a empresas, sobre todo startups, pero no solo, también nuevos empresarios y también hacemos toda la parte de consultoría, dirección financiera part-time, planes de negocio, etc. Los objetivos de Fintu Goen actualmente son el seguir creciendo, somos una empresa relativamente joven, aunque los socios no lo seamos tanto, entonces somos una empresa relativamente joven que lo que tenemos es, estamos creciendo un número de clientes y entendemos que estamos revolucionando el sistema de asesoría tradicional. La asesoría tradicional tenía el foco más en la obligación mercantil de presentación de impuestos, en la presentación de cuentas anuales, nosotros lo que buscamos es dar ese soporte financiero que todas las empresas necesitan para poder que ellos entiendan su negocio, que ellos entiendan sus números en el idioma que ellos consideren, vamos a decirlo así, para que así puedan tomar las buenas decisiones, es decir, todo lo que hacemos en la empresa tiene una consecuencia en los números de la empresa. Nosotros lo que intentamos es, a través de la rapidez, a través de la, por supuesto, de la fiabilidad, lo que hacemos es, y de esa traducción de esa información a las necesidades de nuestro cliente, lo que conseguimos es que él pueda tomar las buenas decisiones porque tiene las buenas herramientas y tiene los buenos datos para tomar esas decisiones. Es muy amplio, podríamos decir, es muy largo, porque nosotros trabajamos con muchos clientes, actualmente tenemos unos 250 clientes abiertos, de tal forma que al final muchas veces, a pesar de que tengamos una agenda más o menos controlada, la realidad es que acaba rompiéndose con cualquier llamada, con cualquier mail, con cualquier otro, nuestros días ya son más o menos, pero ese día a día convirtiéndolo en un mes, más o menos, en un circuito de un mes, nosotros lo que hacemos es, tenemos una parte de asesor a miso, contable y fiscal y laboral, por lo tanto lo que hacemos es conseguir que la contabilidad está al día, correctamente en tiempo y forma, y luego lo que hacemos es son un reporting, normalmente un reporting mensual, de tal forma que consigue la información el cliente. Nuestro día a día se basa en esto, es en solucionar dudas a nuestros clientes, en preparar la información recurrente que el cliente necesita y en asegurar que tenemos toda la información para el cliente. ¿Qué más hacemos? Hacemos precisamente el organizar la empresa de forma interna para cada vez mejorar nuestros procesos internos y con ello poder dar mejor respuesta a nuestros clientes. A ver, nuestra decisión sobre por qué un coworking en una oficina tradicional está basada en varios formatos. El primero es la escalabilidad, es decir, hay una rapidez, empezamos siendo un despacho de 3, ahora somos un despacho de 6, estamos pensando en coger un despacho de 8, por lo tanto, esa escalabilidad, esa facilidad de poder ir creciendo, evidentemente nos da una flexibilidad que no te queda una oficina tradicional. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que los servicios que yo a través de un coworking, concretamente Ático, nos ofrece con respecto a una oficina, no lo podemos ofrecer. Es decir, yo no puedo ofrecer unas vistas maravillosas donde los jueves hay un networking con muchos compañeros o con mucha gente, no lo podemos ofrecer en una oficina tradicional. Por mucho que pongamos una mesa de ping-pong, sea una mesa de ping-pong solitaria en una oficina, mientras que sin embargo aquí, pues el ambiente, lo que ahora veo yo la gente pasar, pues siempre ves gente pasar, siempre ves nuevas actividades que Ático ofrece y por lo tanto, no solo para mí como trabajador, sino para las personas que trabajan para mí, es un valor añadido que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, perdón. Además de esto, con nuestros clientes, es un sitio céntrico de Barcelona, cosa que tampoco a lo mejor podríamos conseguir si estuviéramos en una oficina tradicional, las salas de despachos, la posibilidad de estar arriba, de estar abajo, de tener esa flexibilidad también y el networking, es decir, el networking también es importante. Nosotros tenemos varios clientes que están aquí también en Ático instalados, en algunos casos ya venían de antes, en otros casos los hemos conocido aquí. Aparte nosotros con Ático intentamos siempre tener una relación proactiva a la hora también de estar en algunos eventos y por lo tanto, pues bueno, eso también nos ayuda. Para nosotros estar en Ático es muy importante por lo que te comentaba, es decir, el coworking te ofrece una flexibilidad que de forma tradicional no puedes conseguir, te ofrece ese networking que sí que ofrece Ático sobre otros coworkings, aquí sí que puedo decir que tenéis un valor diferencial, nos ofrece la posibilidad de ir a Madrid, nosotros tenemos en Madrid también tenemos clientes que también tenemos relación con ellos y evidentemente tener la posibilidad de ir a María de Molina para poder hacer con ellos reuniones o poder juntarnos, para nosotros también es muy importante e insisto y sobre todo dentro del networking, dentro de todo, siempre hay un punto en el que parece que estamos buscando solo o contexto solo desde un punto de vista de puro negocio, pero insisto, hay un punto para mí importante de que esta posibilidad también sea reflejada en nuestros en nuestros trabajadores, es decir, el hecho de que puedan ir a Bogatell porque hay un evento determinado o que puedan tener diversas circunstancias, creo que una trabajadora nuestra está en vuestro sistema de seguro médico, etcétera, 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 por lo tanto para nosotros, pues repito, ofrecemos algo a nuestros trabajadores y trabajadoras que sería difícil conseguir en una oficina tradicional. Hemos encontrado lo que queríamos y lo que pensábamos que íbamos a encontrar y eso yo creo que es lo más importante cuando tú decides tener un proveedor, en este caso de alquiler de espacios, pero de lo que, o como lo quieras llamar, cualquier tipo de proveedor, lo más importante es que te ofrezca lo que tú estabas buscando y en este caso a nivel de espacio, a nivel de proactividad de las actividades, a nivel de networking, a nivel de facilidad para nuestros trabajadores, ofrecéis exactamente lo que decís e incluso lo superáis, por lo tanto ya es una buena decisión la que se tomó.